El grupo guerrillero ELN detuvo un carro de basura de la empresa Veolia en el parque de Pablo Acuña, en Barranca Bermeja. Según testigos, el grupo marcó el vehículo y realizó varios disparos, pero afortunadamente no hubo heridos entre los cuatro operarios que se encontraban a bordo. La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles de este incidente y buscar a los responsables de este acto violento. Esta acción ha generado preocupación entre la población de Barranca Bermeja, que ha sido testigo de un aumento de la actividad guerrillera en la zona en los últimos meses. La seguridad en la región sigue siendo una preocupación para las autoridades y los ciudadanos y se espera que se tomen medidas para garantizar la seguridad de todos los barranqueños.